Bueno gente, este año decidí arrancarlo con renovaciones en mi habitación Necesito cambiar la pared de color, pero eso todavía no más adelante Pero igual voy a hacer ciertos cambios, sobre todo en el fondo de mi setup O sea, cuando grabo en la compu o cuando hago streams Me pueden seguir en este link en Twitch Así que bueno, como verán, este año estoy sin barba No por mucho tiempo, pero bueno Y como verán, me teñí el pelo por primera vez ¿Qué pasó? Hice una apuesta Si Argentina salió campeón, me platinaba el pelo No llegué a platinármelo porque no salió como caería la decoloración Pero bueno, me puse un gris, se me fue verde por el cloro de la pileta Y bueno, pasaron cosas espantosas, por decirlo de alguna forma Pero bueno, sin más, tengo acá un par de cosas O sea, tengo que ordenar toda la pieza, primero que nada Bueno, espero que me estén escuchando bien Me van a escuchar un poco lejos, quizás Y compré dos cosas Primero, esto, que me hace mucha falta Eso obviamente no se va a ver en el stream Pero bueno, es más cómodo para mí Bueno, lo otro que compré es esto Que es lo típico, básico que tenés que tener en tu setup Si sos gamer, joda Tengo estos dos, los pienso poner ahí en el fondo Que es lo que se ve de mi setup Y este mueble de acá Lo voy a sacar En realidad lo voy a poner en otra pieza Para que no me toque acá el lugar Y a la mesa de la compu Y a la mesa de la compu que es esta Que en realidad es una mesa Que es esta de acrílico Que la pones en la pared Y te queda la mesa Nada más que es muy finita Entonces no la puedo usar Porque no me sirve No me entraría todo el teclado Todos los monitores y todo Es una mesa arriba de otra mesa Al lado de esto Que también me sirve como mesa Es todo como una adaptación Extraña que hice Para que me entrara todo Pero bueno, la idea es ahora Poner una mesa más grande La idea es poner una mesa en L Pero como no la compré todavía Voy a poner provisionalmente La mesa que uso en la cocina Que en realidad no la uso Es un quilombo todo Ya sé La idea del video es esa Es acomodar todo Limpiar Y cambiar un poco Agregar las luces Las luces y todo eso Ya sé que es un quilombo mi habitación Soy consciente Lo hice por oposito Pero bueno, en fin Tengo que acomodar Tengo tres mesas Como ven Este acrílico también Es una mesa Va solamente en la pared Nada más que a mí No me entraría el monitor El teclado y el mouse Entonces Pongo esa mesa Para poner los monitores Pero bueno La cuestión Es que esto lo voy a cambiar Mi idea es hacer Una mesa en L Como ya he dicho Muchas veces en mi video Pero todavía no Eso va a ser Quizás el mes que viene Lo que voy a hacer ahora Es poner una mesa grande Que es la típica Que usas para comer Y Voy a ver Cómo me arreglo Con esa mesa Y a este mueble de acá Lo voy a cambiar Por este Este lo voy a sacar Porque primero Que le falta una puerta Y segundo Que es todo tosco Así no sé Tiene pintura Está medio viejo Este también está medio viejo Pero Me sirve para Exhibir Las cosas Como estos Recuerdos Y cosas así La botella Del mundial Casi la rompo Que esta joya Así que bueno Es que te voy a empezar Con la remodelación Voy a hacer un timelapse Seguro Ordenando Y cambiando las cosas De lugar Y después Les voy a mostrar El resultado Así que Empecemos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, corté el timelapse porque ya me estaba agobiendo porque había muchas cosas, pensé que me iba a tomar menos tiempo, pero bueno, ya estamos. Está un poco todo más clean, igualmente lo voy a cambiar de lugar al mueble, como dije, pero bueno, ya está un poco más clean de todo, así que bueno, vamos con el siguiente paso que es cambiar todo de lugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, así quedó el setup, quedó un poco, la verdad, pobre, pero está bastante clean. Ahora, obviamente, a la mesa la tengo que cambiar, como ya les dije, comprar esa que es así, en L, y va a quedar mucho mejor. Esto es muy precario ahora, o sea, es muy provisional, cuando compré la mesa va a quedar más clean. Por cierto, es el único mante que tengo, me lo regalaron, no quiero comentarios al respecto. Y, como ven, así quedó el resto de la pieza. Bueno, obviamente, tengo que seguir ordenando ahí, pero más o menos esa sería la idea, que se vea ahí un poco los periféricos. El granito, el Fernando, el Fernando que tiene el Fernando, bueno. Y ahora vamos a proceder a, como ven, la pared se cae a pedazos literalmente, pero bueno, ya la voy a pintar también, es otro objetivo. Me quedaría la mesa y pintar la pared. Así que, bueno, vamos con el timelapse de cómo coloco la cinta, el RGB. Bueno, como ven, trae luces, obviamente, control. El transformador. Y trae luces, que supongo que será para el, para que funcione el control. Supongo que esto será lo mismo que esto. Sí, remonte control. Así, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente. Entonces, así quedaría el setup. Lo veo bastante más clean. El mueble que estaba acá, no me gustaba. Así que ahora me parece mucho mejor. Obviamente tengo que todavía tocar algunas cosas, pero. Ahí estoy Ahí me va gustando más Tengo la luz LED Que se va a ver El RGB mejor dicho Que se va a ver mejor en los streams Ahora voy a poner algún fragmento En el stream En el setup quiero decir Y así quedaría va cambiando de color Tapiolla tiene muchos modos O sea es el típico genérico Que te venden Este es tapiolla porque tiene Le podes poner el color que quieras Bueno obviamente le tengo que apuntar ahí Tiene Ahí voy cambiando de color Si no tiene flash Que va cambiando de color solo Es como un fade Este también como un fade Voy cambiando de poquito Es el que más me gusta Y este que dice Smooth Bueno yo prefiero dejarlo Ahí Que vaya cambiando de color de poco Vamos a ver Ahora como me lo toma el stream Bueno gente Así quedaría en los streams La verdad que Noto bastante espacio Para mí O sea me gusta mucho más Está mucho más clean la pieza Está menos cargada Y tengo más espacio yo Para poner por ejemplo Aquí el ventilador A lo del setup No sé Tengo ahí el espacio Todo para guardar Las cosas que quiera No sé Me gustó bastante Este cambio que hice Cada vez que le hago un cambio A la pieza me gusta más La verdad Así que Excelente Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Dele me gusta Y Yo Me voy A la shit Men Adiós A la shit A la shit Y A la shit A la shit ¡Gracias!